La cantante y compositora Valeria Castro, una de las voces emergentes en el mundo de la música que, con sólo 22 años, ya tiene en el mercado su primer disco, titulado Chiquita, ha estado este martes por primera vez con Pablo Motos en El Hormiguero. La artista canaria empezó a darse a conocer en Internet pero su carrera musical alcanzó una nueva dimensión cuando Alejandro Sanz compartió uno de sus temas en sus redes sociales alabando su talento. Pablo Motos ha iniciado la entrevista preguntando a Valeria Castro si está cumpliendo sus sueños. La verdad es que sí. Están cumpliéndose muchísimos sueños y que me escuche la gente es un verdadero placer y un verdadero lujo. Viniendo de un sitio tan pequeño como La Palma, es muy bonito ver que hay hueco en España para gente como yo que empieza de cero y me siento muy privilegiada por ello, ha admitido La Palmera, que ha explicado el motivo del título de su primer EP, se llama Chiquita porque es como me llamaba mi madre. El golpe de suerte de Valeria Castro con Alejandro Sanz. Valeria Castro empezó a ser conocida cuando Alejandro Sanz habló de ella en redes sociales tras escuchar un cover suyo. Me enteré curiosamente cuando no tenía datos en el teléfono mientras estaba en el aeropuerto esperando que llegara mi hermana. Recuerdo que me empezaron a llegar muchas notificaciones pero yo no sabía qué estaba pasando. Luego ya me conecté a través de wifi y vi que Alejandro Sanz había decidido escucharme y compartirlo con sus seguidores, ha relatado La Canaria sobre cómo se enteró de la apuesta del madrileño por ella. Pablo Motos y Valeria Castro. La artista de La Palma ha reconocido que no hizo caso a la discográfica cuando se puso en contacto con ella. La cabeza la tengo en muchas partes porque estoy a muchas cosas. Estoy estudiando una carrera universitaria y contactaron conmigo en junio, que es el mes en el que los universitarios no podemos hacer nada más que intentar sacar un 5 en la carrera. Así que bueno, les hice esperar un poquito, ha contado Valeria Castro. La familia de Valeria Castro, afectada por el volcán de La Palma Pablo Motos ha aprovechado la presencia de Valeria Castro en el hormiguero para conocer en qué situación se encuentra La Palma tras el volcán que entró en erupción el pasado 19 de septiembre y estuvo activo durante 85 días. Estamos mejor, pero la reconstrucción todavía va a tardar tiempo. Estamos esperando ayudas, esperando que la gente no nos olvide, para tratar de salir adelante porque La Palma es una isla con una idiosincracia y un pueblo de gente luchadora y que va a salir adelante, ha asegurado. El volcán afectó a la familia de la cantante y compositora canaria, que junto a su hermana fue la que dio la noticia de que había entrado en erupción a sus padres. El día de la erupción estaba actuando y fue gracioso porque estábamos todos muy pendientes del volcán y mis padres estaban comiendo tranquilamente en su casa y mi hermana y yo les mandamos el WhatsApp de miren para afuera que ha explotado el volcán, ha narrado Valeria Castro. Pablo Motos y Valeria Castro. Valeria Castro tiene una hermana gemela que también canta, aunque no se dedica a la música como ella pese a que canta bien. Pablo Motos ha querido saber si la podría sustituir en un concierto. No lo ha hecho nunca y espero que no suceda porque quiero ser muy fiel a mi público, ha subrayado La Palmera, a quien el presentador de El Hormiguero ha cuestionado si hay una conexión especial entre hermanos gemelos. Yo soy muy escéptica y no lo creo. Sí es verdad que llevamos 22 años juntas y nos conocemos muy bien, pero conexión, conexión, yo no la he sentido, ha dicho para concluir la invitada. Valeria Castro canta guerrera en directo en El Hormiguero. Después de hablar con Pablo Motos sobre su prometedora carrera artística, Valeria Castro ha cogido la guitarra para cantar un trozo de guerrera. La Palmera ha explicado que es una canción que compuso para su madre y su abuela y ha resaltado que hoy tiene más fuerza por ser 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Valeria Castro deja atónitas a trancas y barrancas una joven del público se lleva el coche de flexicar marron asusta a Valeria Castro con la reacción en cadena pirotécnica la resistencia de una telaraña sorprende a todos en El Hormiguero. Valeria Castro 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 Gracias.